grabando, lleva para el costado después de unos minutos sin nada vamos a ver que asoma linda corvina, grande muy buena pa esta mira que corvina pa bien ahí eh para todos los señores de la página creo que lo vamos a desnudar muy buena es a dos kilos y pico, largo va para foto